Seguramente te has encontrado muchas veces con productos que en sus etiquetas afirman que son elaborados con botellas recicladas, algodón orgánico o que apoyan alguna fundación que salvan océanos o bosques tropicales. Sin duda en los últimos años por toda la información que tenemos de los problemas medioambientales, pues muchas empresas han querido sumarse a esto de ser eco-friendly, pero realmente ellos utilizan estas etiquetas para hacer el famoso greenwashing. Este término tiene por definición lo siguiente, acción de promover un producto, proceso, campaña u otro como responsable con el planeta cuando en verdad no lo es. Palabras más, palabras menos, es una publicidad engañosa basada en el tema de la sostenibilidad y responsabilidad con el medioambiente. Aquí te comparto algunos ejemplos comunes que vas a encontrar con algunas marcas o productos que hacen el greenwashing. Tal vez te has encontrado con una camiseta con el título de eco-friendly porque fue elaborada de botellas plásticas, pero resulta que esas botellas plásticas nunca fueron realmente utilizadas. Sin duda has visto productos que venden leche, huevos y que los promueven con comerciales empaques de imágenes que son completamente alejados a la realidad. Por ejemplo, los comerciales de leche que muestran a las vacas en unos pastizales hermosos, libres y felices cuando todos sabemos que la realidad es absolutamente distinta. Cuando vemos la promoción de un vestido eco-friendly por ser elaborado de algodón orgánico, pero este mismo vestido tuvo que viajar miles de kilómetros dejando una huella de carbono inmensa y además fue producido por una niña de 16 años en Vietnam en condiciones deplorables de trabajo y explotación laboral. Este ejemplo lo hemos visto muchos productos con etiquetas grandes que dicen biodegradable, pero recuerden que lo biodegradable no significa nada diferente a la característica de un material. Esto no quiere decir necesariamente que tenga un menor impacto ambiental o que tenga poca huella de carbono. Los ejemplos abundan en este tema del greenwashing y esto no quiere decir que todas las empresas lo hacen, pero como consumidores debemos estar muy pendientes de cada uno de los detalles para saber si una marca realmente está comprometida con el medio ambiente o no. Una de las cosas que podemos hacer es cuestionarnos al momento de comprar, preguntarle a las personas dónde ha sido elaborado, cuáles son los procesos de calidad, cuáles son los materiales y por supuesto cuál es la calidad de los trabajadores al realizar este producto. Sin duda queremos apoyar cada vez más marcas y productos que están comprometidos con el medio ambiente. También nosotros como consumidores tenemos la garantía de promover los que realmente están haciendo un impacto positivo para la sociedad. Así que ya sabes, cuando vayas a comprar algo no te dejes engañar por el greenwashing.